Aclaración pública a todos los docentes en huelga de área de difícil condición laboral. Los voceros de la 123 Escuela en Huelga de Área de Difícil Condición Laboral de la comarca en Obebugle, que nos mantenemos en huelga, hacemos las siguientes aclaraciones públicas a los docentes y a todo el país ante las acciones de engaños y mentiras por parte del gobierno. 1. El Meduca señala que desean solución pronta y efectiva a las necesidades de los docentes, pero en las acciones concretas, la Ministra de Educación y la Comisión de Gobierno han incumplido con los acuerdos de compromiso del 28 de junio y del 10 de julio. Aún estamos esperando la certificación laboral, la realización de los planes operativos para los arreglos de los caminos donde fallecieron los compañeros Camargo y Sanjul, y la atención de los puntos críticos señalados en los plegos de peticiones. 2. La Ministra de Educación, Marcela Paredes, señala que la firma de acuerdo bilateral el 11 de agosto es para restaurar las clases y dar continuidad al diálogo al más alto nivel. De este modo, el gobierno desconoce el compromiso de legalizar a través de un decreto ejecutivo la creación de la Comisión de Alto Nivel y su debida instalación el 11 de agosto de 2017. Meduca reitera su firme decisión de garantizar la educación de los niños y jóvenes, pero la realidad indica lo contrario. Por la clara ausencia de las políticas públicas en educación, queremos que quede claro, los docentes, a través de la Asamblea Pedagógica, en distintos puntos del país, iniciamos una investigación de estado, situación de las escuelas en áreas de difícil condición laboral, quedando en evidencia el total abandono en el que se encuentra. Nosotros queremos volver a la clase, pero el Meduca no hace su trabajo y la investigación realizada demuestra que en la comarca en Ovebugle, las condiciones de educabilidad y las relaciones laborales están en una situación crítica y lamentable. Señora Ministra, cumpla con sus responsabilidades de garantizar la educación de los niños, niñas y jóvenes de la comarca en Ovebugle. Cuatro, la Ministra de Educación, al igual que los gobiernos anteriores, criminalizan el legítimo derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación, amenazando con la aplicación de medidas administrativas contra los docentes en huelga. Repudiamos esta postura que violenta un derecho humano establecido a la Constitución y en convenios internacionales ratificados por el Estado panameño. Cinco, los voceros de áreas de difícil condición laboral en huelga, desconocemos la firma de los acuerdos del 11 de agosto. Estos acuerdos no fueron aprobados por nuestro órgano máximo, la Asamblea de Docentes, reunida en la cancha de San Félix. La huelga continúa. Convocamos a los docentes a la Gran Asamblea el lunes 14 en la cancha de San Félix para dar informes y tomar nuevas acciones de lucha. Ni un docente más, ni un estudiante más. ¡Basta ya!